Hoy tenemos el honor y el gusto nuevamente de entrevistar y conversar con Enrique de la Madrid Cordero, quien fue director del Bancomex y también fue secretario de Turismo, muy activo por cierto, y de visita aquí en Los Cabos. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias Armando, qué gusto en verte otra vez, tomando un saludo afectuoso. Oye, ¿cómo encuentras Los Cabos? Y sobre todo, cuéntanos también un poquito de tu actividad desde que dejaste de ser secretario de Turismo, te hemos visto en diferentes foros, en televisión tienes un programa de turismo que se llama Futuro México y el Mundo, algo así, ¿no? Bueno, primero muy contento de que yo veo la actividad turística, sobre todo aquí en Los Cabos, también estuve en La Paz hace unas semanas, pero veo que está retomando la actividad y eso es importantísimo después de un año tan difícil como el año pasado. Y aunque si bien es cierto que la pandemia todavía no desaparece, pues el hecho de que ya también haya tantos americanos que están vacunados, seguramente a ellos les da mucho más confianza venir a México y concretamente venir a este lugar con el cual ellos también siempre se han sentido tan familiarizados y tan cercanos. Y también otro fenómeno muy interesante que es que a partir de la pandemia muchas personas también están saliendo de las ciudades, están buscando como que una segunda casa y bueno, pues aquí está el boom, yo diría inmobiliario espectacular. Hay gente que me ha dicho que no habían vendido algo así en años, o sea que todas las cosas a veces traen sus pros y sus contras, aún en esta crisis tan terrible de salud, pues aparecen historias tan positivas como estas de que está habiendo un crecimiento muy importante el sector inmobiliario de nuestro país. Oye, cuéntanos sobre todo este concepto, ¿no? Los Cabos se ha distinguido por mantener además de las tarifas promedio más altas del país, también pues el sector del turismo premium, tenemos incluso más aviones privados que incluso en San Diego y de placer más que Cancún y que Monterrey y Toluca. Y esto se debe, como ya lo decías, a que hay un interés por parte de este segmento en Los Cabos. Pero a veces como que se malentiende, ¿no? De que hay mucha riqueza, hay mucha inversión y para muchos esto como que es ofensivo. Sin embargo, pues esto genera muchas cosas. Cuéntanos cuál es tu punto de vista al respecto. Yo siempre comenté cuando era secretario que sin duda el reto, el reto es cómo generar, además de nuestras zonas hoteleras de primera, cómo generar comunidades turísticas también mejores, o sea, cómo hacer mejores ciudades. Pero habiendo dicho eso, si no hubiera turismo simplemente no habría nada. Nada es nada. Este es un destino que junto con Quintana Roo son los dos estados que más crecen en población de acuerdo a los últimos datos del INEGI. ¿Y por qué? Pues porque la gente viene buscando oportunidades. Entonces, estos destinos jalan gente precisamente porque hay oportunidades. Claro que tenemos el reto de distribuir mejor esos ingresos, y yo creo que esa es la batalla de los próximos años. Pero no los vamos a distribuir polarizando al país. No lo vamos a distribuir ahuyentando la inversión. Esa es una manera muy tonta de hacer las cosas, lo cual refleja, entre otras cosas, dos cosas. Refleja primero una enorme ignorancia de no saber cómo opera el mundo, y la otra a veces refleja un cierto nivel de resentimiento, y a partir del resentimiento no se construye nada. Entonces, estos son grandes destinos. Qué bueno que tienen tarifas altas, qué bueno que viene gente de mucho poder adquisitivo, pero ahora también reconozco que el reto es cómo le hacemos para que cada vez lo distribuyamos mejor. Y hablando de otro tema, pero que tiene algo que ver finalmente, que es que mucha gente viene de Estados Unidos, tenemos un aeropuerto con vuelos directos de destinos muy importantes, pero el buscar otros segmentos en Europa, etc., tienen que pasar forzosamente por la Ciudad de México. ¿Qué tanto va a afectar este aeropuerto nuevo, pero que se había pedido la oportunidad de este hub, o sea, este, pues que ahora se va para Panamá, creo? ¿Cómo lo ves tú que tanta consecuencia puede tener este nuevo aeropuerto de Santa Lucía con estos problemas incluso del espacio aéreo? Para un destino como Los Cabos, ninguna. No más que la diferencia es que no van a volar por el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, sino van a llegar a Dallas, van a llegar a Houston, van a llegar a San Antonio, van a llegar, y de ahí van a volar aquí. O sea, el tráfico que viene a México lo van a aprovechar los aeropuertos internacionales, no lo van a aprovechar, no lo va a aprovechar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que es el que estábamos construyendo. Entonces, aquí no va a pasar nada porque tienes aeropuertos vecinos en los Estados Unidos, pero destinos como Campeche, destinos como Zacatecas, destinos como San Cristóbal, todo, porque no hay vuelos directos a Campeche desde Londres, ni hay vuelos directos desde Alemania a San Cristóbal o a Tuxtla Gutiérrez. Tenían que pasar por el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, ahí yo creo que corremos el enorme riesgo de perder ese tipo de turistas, pues porque se les va a ser muy difícil venir a México. Mira, otra manera de suplirlo un poco, es quizá, pues no sé, el aeropuerto de Guadalajara, el aeropuerto de Monterrey. Yo estuve trabajando en el TEC de Monterrey y me platicaban, y con razón, que puede que ese aeropuerto también se vaya volviendo un hub. Lo que sí es un hecho es que perdimos la oportunidad de que el aeropuerto de la Ciudad de México fuera uno de los grandes aeropuertos del mundo y que no solamente nos ayudara a estar más conectado entre nosotros, sino que en sí mismo fuera un gran negocio y un área de desarrollo para esa zona de la Ciudad de México, que por cierto, no tiene muchas otras oportunidades. Entonces, ha sido un gran error y obviamente ahí están las consecuencias. ¿Santa Lucía, de plano, ves que no va a ser beneficioso para el país? Pues yo creo que no, porque mira, yo lo que pienso es que hoy en día cuando estamos viajando, lo que todos queremos es que sea en el menor tiempo posible y al menor costo. Tiempo y costo son muy importantes. Aquí la gran invitación pudiera ser que llegas a un aeropuerto y te tengas que desplazar 45 kilómetros a otro, ¿sí? O no sé cómo le van a hacer, a quién le tocó quedarse en el aeropuerto actual, a qué línea y a qué línea le toca irse hasta allá. Hoy yo, por ejemplo, en México, en la Ciudad de México donde yo vivo, pues hice 25 minutos en la mañana o 20 minutos en la mañana para llegar al aeropuerto, de mi casa al aeropuerto. Pero si a mí me dijeran que me va a llevar hora y media, pues se me quitan las ganas de viajar. Entonces, yo creo que los aeropuertos tienen que ser compactos, tienen que estar integrados. Ese es el que se estaba haciendo en Texcoco. Yo no le veo muchas posibilidades al de Santa Lucía, la verdad. Y hoy inevitable también preguntarte, porque muchos de los fondos que antes llegaban al CPTM, pues ahora lo del API, incluso que aquí tenemos algunas deficiencias, que es uno de los puertos más importantes de Latinoamérica, pues todo se va al Tren Maya. Y pues se están descuidando áreas importantes. Este Tren Maya, ¿realmente crees que vaya a tener impacto positivo en el turismo para el país? Mira, es muy difícil saberlo porque no conocemos ningún estudio. O sea, normalmente cuando tú vas a hacer una inversión, ya sea en el sector privado o en el sector público, pues haces un estudio para decir, oye, a ver, este dinero se lo vamos a invertir. Por cierto, que tampoco sabemos cuánto, ¿no? Nos vamos a enterar al final. Y después dices, con esa inversión, ¿cuántos turistas van a venir de Alemania? ¿Y cuántos más de Inglaterra? ¿Y cuántos más de Francia? O sea, alguien te hace un estudio. Ese estudio no existe. Como no existe, pues no sabemos cuáles son las bondades del tren. Yo sospecho que vamos a acabar metiéndole mucho más dinero de lo que en el fondo generó de tráfico. Y también me imagino que para que ese tren el día de mañana cubra sus operaciones y cubra sus costos, pues va a tener que tener un costo de boleto alto. ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién te va a pagar? Porque una cosa es la obra del tren. Eso lo pagó el gobierno. Pero mañana la operación, pues implicará un gasto que yo no tengo información, pero sospecho que va a estar por arriba de posibilidades del pago de la gente que vive en esa zona. Hablando de otro tema, pero te escuché el otro día en un programa de televisión, hablando sobre la economía colectiva, la proactiva, sobre todo para muchos jóvenes que están buscando nuevas oportunidades. ¿Cuál es ese concepto y por qué puede ser beneficioso para las nuevas generaciones? Sí, estoy ahora en el TEC de Monterrey, viendo temas de ciudades, y eso quizá también me ha hecho ver con más claridad que vivimos en una economía digital, una economía del conocimiento. ¿Y qué es eso? Pues eso que estamos haciendo tú y yo ahorita, y eso que hacemos mucho es hora de poder trabajar desde nuestras casas, ¿no? Entonces, eso es un mundo diferente, porque hoy un joven mexicano, con la preparación de saber usar el Internet, con la preparación de saber algo de programación, ni siquiera la gran licenciatura, podría estar conectado con las mejores empresas del país y con las mejores empresas del mundo desde su casa. Eso va a acabar, si lo hacemos con inteligencia, ya no tienes que emigrar de Oaxaca, de Guerrero, lo que tienen que emigrar son tus ideas. ¿Qué si necesitas? Primero, la penetración de Internet en todo el país, pero sobre todo empezando por las ciudades. Para quitar el rollo demagógico, en cada esquina, no, no, primero en las ciudades. Si en el país, en el 85%, en el 80% de los mexicanos vivimos en ciudades, primero hay que garantizar el Internet en las ciudades. Segundo, el acceso, porque no es lo mismo que pase el cablecito a que tengas dinero para poder describir. Y después yo digo que es una preparación, sobre todo, más modular. Saber usar, repito, programación, todo eso. Ese es el mundo que está creciendo. Ese es el mundo de los jóvenes, y es hacia donde tenemos que ir. Y ahí sí hay futuro, y ahí sí hay dinero. Enrique, pues de verdad me dio mucho gusto saludarte y ver que sigues muy activo y entregado al turismo. Ya pronto tendremos el Tianguis. En Fitur, pues tuvo un éxito, cinco mil empresas, cincuenta y cinco países, sesenta y dos mil asistentes. Fue híbrido. O sea, que yo creo que estamos volviendo nuevamente al progreso turístico. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden seguirte? ¿Dónde te pueden ver? Te agradezco. A ver, yo tengo redes sociales en Facebook, en Twitter, ahora también en Instagram, E de la Madrid, y también estoy en el Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Centro Futuros Ciudades. Y ahí también tenemos página de internet y tenemos notas interesantes de esta nueva tendencia. Es un país, México es un país urbano, el mundo es cada vez más urbano, y creo que es muy importante ver cuáles son las tendencias para sacarle provecho, montarnos al desarrollo y que a la gente le vaya bien. En el futuro están las respuestas, no en el pasado. Enrique, te mando un fuerte abrazo y que te vaya muy bien. Cuídate. Gracias.